Las elecciones libres, transparentes y observadas siguen siendo la principal salida constitucional a la crisis política de Nicaragua, reitera Gabriel Álvarez. Si Daniel Ortega y doña Rosario Murillo no ponen seriedad a los planteamientos de reformas electorales y de elecciones libres para el 2021, entonces lamentablemente esas voces que optan por la ruptura total y el desmadre, permítame la expresión, el caos, la anarquía, van a terminar imponiendo la dinámica y la lógica política que hace de Nicaragua. Elaboramos una propuesta muy bien discutida, reflexionada, articulada, que también tiene un nivel de articulación en el sentido de que está con las disposiciones, artículo por artículo en buena medida, y que está siendo consensuada con otros partidos políticos que no participaban originariamente del grupo Pro Reforma y con la Alianza Cívica y con la Unidad Nacional Azul y Blanco. Es decir, hay un amplio consenso en proceso de consolidación y de culminación que está bastante avanzado y que estamos trabajando en eso, estamos retomando los trabajos en ese sentido. Por otro lado, el constitucionalista consideró que en los sectores de oposición se ha retrasado el proceso de construcción y aplicación de los mecanismos democráticos para enfrentar a Ortega. Además de eso, de unificar un solo criterio, una sola propuesta, yo creo que sí que es hora de que la oposición, sobre todo los liderazgos principales de la Alianza Cívica, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de eso que están construyendo como coalición nacional, creo que deben repensarse mejor, creo que deben dejar alguna actitud poco autocrítica, porque los resultados estratégicos no se observan. Siempre hay una explicación o una verdadera justificación que se está trabajando en esto, pero realmente el tiempo apremia, ya tenemos dos años de esto, tienen varios meses de estar construyendo este asunto y sencillamente tienen que ser menos complacientes, menos autocomplacientes y ver los métodos, el funcionamiento, las concepciones que están utilizando y hacer los cambios urgentes que la sociedad les demanda, porque no se está avanzando en la manera que las exigencias políticas y los tiempos están planteando sobre la mesa. Marcos Medina, Noticias 12.